Hola, bienvenidos a UGT. Desde la sección sindical de UGT Cajamar Cataluña os queremos ofrecer, y por eso nos presentamos a las próximas elecciones sindicales, un equipo de personas honestas, trabajadoras y conocedoras tanto del negocio de la empresa como de la empresa en sí. ¿Y qué os proponemos? Os proponemos una nueva fórmula de entender las relaciones sindicales que recoja de manera más adecuada las verdaderas necesidades de los compañeros. ¿Qué os proponemos? Queremos incidir en la transparencia, en el rigor y la honradez. Queremos abrir las puertas de este sindicato, al cual avalan 125 años de historia, ofreciendo todos sus servicios y todas sus capacidades. Esto es un modelo de actuación basado en los ya existentes sindicatos centroeuropeos que basan su actuación en la cooperación con la empresa como mejor manera de defender los intereses de los trabajadores. Bien, y ahora, ¿cómo pensamos o cómo creemos que debemos hacerlo? Para ello pensamos crear cuatro áreas de coordinación. Cuatro áreas que de alguna manera intentan llevar a cabo esta nueva forma de ver el sindicalismo. La primera área sería la área de coordinación de asuntos laborales. Allí, pues, trabajaríamos temas como cómo está el convenio, en qué situación se encuentra, qué problemas tienen los compañeros con las nóminas, los traslados, las movilidades, las relaciones laborales y familiares, etc. Otra de las áreas sería el área de coordinación de prevención de riesgos laborales y salud. Y allí, pues, recogeríamos todo lo que son las incidencias que puedan tener los compañeros en las oficinas. Además, ponemos a disposición de todos los compañeros nuestra sección de servicio médico en UGT para todo lo que sean temas de expedientes de invalidez, tramitaciones de bajas de enfermedad graves, etc. Otra de las áreas sería el área de lo que llamaríamos un poco de formación y lo más importante, que serían los planes de carrera. Ahí lo que queremos es ayudar a los compañeros en ver cómo se adecúan las áreas de formación de la empresa hacia nosotros, hacia los trabajadores, y cómo se está siguiendo ese plan de carrera para que nuestros compañeros realmente tengan la sensación de que todo lo que están haciendo va teniendo día a día o mes a mes o año a año una respuesta por parte de la empresa. Y la última de las líneas sería la más importante, que es lo que llamamos el área de coordinación de negocio. Esta para nosotros es la área fundamental, porque lo que queremos hacer ahora es ponernos por delante, pedirle a la empresa que de alguna manera abra sus puertas, a que nosotros podamos intervenir también en todo lo que es el diseño de las estrategias. Queremos estar presentes en la toma de decisiones, que esas decisiones de negocio, de estrategias de política de empresa, las podamos conocer y podamos participar en ellas. Queremos trasladar, queremos apoyar a la dirección de la empresa para que nosotros seamos la cadena de transmisión de todas esas decisiones para que puedan llevarse a cabo de una forma más clara con todos nuestros compañeros. Esta para nosotros es el área fundamental. Queremos estar presentes en esas decisiones, tanto a nivel de dirección general como en particular a lo que sería la dirección territorial en este caso. Estas son nuestras propuestas. Estos coordinadores lo que harán será estar al lado de todos nosotros para poder recoger cada una de esas impresiones. Y ahora, como ejemplos de propuestas que queremos hacer más enfocadas a lo que es Cajamar, por un lado tendríamos desarrollar una buena promoción de carrera profesional, vamos a proponer que los empleados administrativos tengan incentivos y rápidos para la contratación que no sean zanahorias inalcanzables, compromiso a las valoraciones profesionales y especial hincapié a los compañeros que se quedaron a las puertas en la anterior prejubilación. Este programa lo encontrarás colgado en la intranet de la empresa. Te esperamos el día 21, que es el día de las elecciones sindicales. Y recuerda, trabajamos para ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!